¿Te ha pasado alguna vez que tu computadora comienza a funcionar más lento de lo normal? O peor aún, que deja de reconocer algún dispositivo como la impresora o los auriculares. Estos problemas son muy comunes y muchas veces se deben a controladores, drivers desactualizados. Los controladores son pequeñas piezas de software que permiten que el sistema operativo hable con los dispositivos conectados a tu PC. Si estos controladores no están actualizados, tu computadora puede presentar errores, fallos e incluso bloqueos. Aquí es donde Driver Booster 12 entra en juego y te va a cambiar la vida. Este es el número uno entre los programas para actualizar controladores, y no es para menos. Con solo instalarlo y hacer clic en un botón, puede escanear tu PC y encontrar más de 9.5 millones de controladores disponibles para actualizar. ¿Por qué es importante esto? Porque cuanto más actualizados estén los controladores, mejor funcionará tu computadora, reduciendo problemas como pantallas congeladas o fallos del sistema. Escaneo rápido y actualización sin conexión. Vamos a poner un ejemplo sencillo. Imagínate que estás trabajando en un proyecto importante, y de repente, el sistema se congela o te aparece una temida pantalla azul de la muerte. ¡Qué frustrante! Estos errores a menudo se deben a controladores obsoletos. Con Driver Booster, basta con hacer un escaneo rápido para detectar estos controladores que están desactualizados. Lo mejor de todo, incluso si no tienes conexión a Internet en ese momento, Driver Booster puede descargar e instalar los controladores necesarios de manera offline sin conexión. Así que, si estás en un lugar donde no puedes conectarte, no te preocupes. Driver Booster te cubre. Más de 9.5 millones de controladores disponibles. Uno de los mayores problemas al actualizar controladores por tu cuenta es encontrar el adecuado para tu dispositivo. ¿Y qué lío puede ser buscar en Internet el driver correcto? Para evitar que pierdas tiempo y corras riesgos, Driver Booster te facilita las cosas, accediendo a una enorme base de datos de más de 9.5 millones de controladores. Esto incluye controladores de más de 1.200 marcas de dispositivos, todos obtenidos de fuentes oficiales, como los fabricantes, y verificados por Microsoft WHIQ Welbit para asegurar que sean completamente seguros. Con Driver Booster, puedes estar tranquilo de que tu computadora estará protegida y optimizada al máximo. 75% menos de fallos y congelaciones. ¿Sabías que tener controladores desactualizados aumenta la probabilidad de errores y bloqueos en tu PC? Estos problemas pueden incluir desde una red Wi-Fi inestable hasta la pérdida de sonido o incluso un teclado que no responde. Driver Booster no solo actualiza los controladores, sino que también incluye herramientas para solucionar estos errores comunes. Problemas con el sonido? Driver Booster lo repara. ¿Pantallas azules recurrentes? Este programa puede solucionarlas. Piensa en Driver Booster como un mecánico de autos, pero para tu PC. Detecta los problemas antes de que se vuelvan graves, lo soluciona con rapidez y optimiza el rendimiento para que todo funcione a la perfección. Rápido, simple y eficiente. No necesitas ser un genio de la informática para usar Driver Booster. Una de sus mayores ventajas es lo fácil que resulta de usarlo. Solo necesitas abrir el programa y con un solo clic, Driver Booster comenzará a escanear tu sistema. La nueva versión de la interfaz es más limpia y directa, así que no te sentirás abrumado por opciones complicadas. Además, si prefieres no preocuparte más por las actualizaciones, puedes activar la opción de actualización automática. Esto significa que Driver Booster actualizará tus controladores en segundo plano, sin que tengas que hacer nada. Mejora el rendimiento de tu PC en múltiples aspectos. Mantener tus controladores actualizados tiene muchos beneficios, y Driver Booster lo demuestra al mejorar tu PC en varios frentes. Más FPS en juegos. Si eres gamer, sabrás que cada frame por segundo cuenta. Al actualizar tus controladores gráficos, Driver Booster asegura que obtengas el mejor rendimiento posible, haciendo que tus juegos se vean y se sientan más fluidos. Menos errores y fallos. La mayoría de los errores en Windows son causados por controladores desactualizados. Manteniéndolos al día, puedes evitar esas molestas pantallas de error y caídas inesperadas. Carga más rápida. Los programas y aplicaciones abrirán más rápido si tu PC está optimizado con controladores actualizados. Dispositivos externos. Asegúrate de que tus impresoras, auriculares, teclados, cámaras y cualquier otro dispositivo externo funcionen correctamente. Un simple escaneo puede evitar que tu PC deje de reconocerlos. ¿Por qué deberías confiar en Driver Booster? A veces, tus dispositivos conectados, como la impresora o los altavoces, pueden dejar de funcionar correctamente debido a controladores antiguos. Driver Booster puede detectar esos problemas y corregirlos. Con una base de datos que incluye más de 15 millones de controladores, te garantiza que tu PC y todos tus dispositivos estarán actualizados. Además, Driver Booster no solo actualiza, sino que también se preocupa por la seguridad. Cada controlador que instala ha sido probado y certificado. Si por alguna razón una actualización causa problemas, Driver Booster crea una copia de seguridad de tus controladores anteriores para que puedas restaurarlos fácilmente. Doble protección. Optimización para juegos. Si te gusta jugar en tu PC, este programa se convertirá en tu mejor aliado. Driver Booster da prioridad a las actualizaciones de controladores de gráficos y componentes que mejoran el rendimiento de los juegos. Eso significa que puedes jugar sin preocuparte de que el sistema se bloquee o que el rendimiento disminuya cuando más lo necesitas. El 90% de los juegos para PC están cubiertos por las actualizaciones de Driver Booster, así que puedes estar seguro de que tu experiencia de juego mejorará. En conclusión, Driver Booster 2 es mucho más que un simple actualizador de controladores. Es una herramienta esencial para mantener tu PC en perfecto estado de funcionamiento. Mejorando su rendimiento, reduciendo errores y asegurando que tus dispositivos los contrarian. Con su interfaz simple, su capacidad para actualizar sin conexión y su enorme base de datos de controladores verificados, Driver Booster se posiciona como la solución definitiva para cualquiera que quiera mantener su computadora siempre al día y funcionando al máximo. ¿Qué esperas para darle una nueva vida a tu PC? Con solo un clic, Driver Booster 12 hará que tu computadora funcione mejor que no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!